Y bueno chicos pues nada más vengo a informarles que la actualización de fútbol 2022 versión para móvil ya se encuentra disponible en la Google Play Store y en la App Store En dado caso aún no te aparezca pues puedes apagar tu dispositivo, volverlo a encender, ir a revisar la Google Play Store o la App Store y tal vez ya te aparezca En dado caso que aún no aparezca pues espera unos minutos, una hora y tal vez ya está disponible Pero como pueden ver a mi ya me aparece, yo soy de El Salvador así que ya estamos listos para actualizar Recuerden que el hecho de que ahorita actualicemos no quiere decirte que ya vamos a poder entrar ya a jugar Porque no, porque los servidores se van a abrir hasta el 2 de junio hora UTC O la hora podría variar dependiendo si se le complica Konami o Konami se adelanta y logren más antes Así que eso ya va a depender bastante de ellos Así que también una F para todas aquellas personas que pues lastimosamente ya no son compatibles con lo que sería el juego Con la nueva versión F Así que pues deja tu like, suscríbete, activa la campanita ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!